Bueno y por fin llegó el momento que tanto estábamos esperando el lanzamiento del cohete. Ya han dado comienzo de manera oficial las fiestas de San Ireneo 2016 y a continuación vamos a ver las imágenes de ese momento. Para todos aquellos que no lo hayan visto, no lo hayan podido seguir a través de nuestra retransmisión en directo, no voy a desvelar quién ha lanzado el cohete, pero sí que os diré que ha sido un lanzamiento peculiar, pero que en otras ocasiones ya se había hecho aquí en Baltierra, un lanzamiento coral. Así que nada, os vamos a dejar con estas preciosas imágenes de este importante momento y deciros también que desde Baltierra Televisión os hemos preparado una pequeña sorpresa. Estamos haciendo unas pruebas con una cámara de 360 grados, una cámara que graba todo lo que sucede alrededor. Estas imágenes, como no las podemos echar por Baltierra Televisión porque no es un vídeo apto para las televisiones, pero sí que lo vais a poder ver en las redes sociales, en nuestro perfil de Facebook, en la página de Baltierra Televisión, si vais allí vais a ver un vídeo y vais a poder con el cursor del ratón o moviendo con el dedo en las tablets y en los móviles, desplazaros a través del vídeo y poder vivir como si estuvierais en ese momento en el cohete y ver todo lo que sucede alrededor. Como quizá es un vídeo un poco innovador y que mucha gente no controla todavía cómo funcionan estos vídeos, sí que vamos a preparar con calma un vídeo explicativo para mostrarles a todos ustedes y que puedan aprender cómo entrar en las redes sociales, pinchar el vídeo y disfrutar de este nuevo invento. Esperamos que sea de su agrado. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Valtierranas! Amigos ya llegados a nuestro pueblo, ¡por fin ha llegado! ¡17 de agosto, el día más esperado del año, nuestras fiestas! En nombre del club femenino de fútbol sala. En nombre del club atlético valtierrano. ¡Os deseamos felices fiestas! ¡Valtierra, pañuelas arriba! ¡Viva! ¡Todas las plazas pañuelas arriba! ¡Templad las agastas y gritad con nosotros! ¡Viva el club femenino de fútbol sala! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva San Ireneo! ¡Viva! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya han dado comienzo nuestras fiestas de San Ireneo y estamos con la alcaldesa, Vitori. ¿Qué tal? ¿Qué ambientazo hay en la plaza hoy? Hola, muy buenos días a todos. Sí, la verdad que sí, el cohete es un acto muy esperado por todos, ¿no? Y a la vez súper emocionante y súper importante porque dan comienzo los ocho días de fiesta, de alegría y de diversión en nuestra localidad. Un cohete otra vez compartido, Irene, Valtierrano, el equipo de fútbol, Sala. ¿Cuesta tomar la decisión de quién va a ser quien hace el cohete? Sí, hombre, no es fácil porque se lo merece muchísima gente, ¿no? Tanto la gente del ayuntamiento como colectivos de la localidad. Al final, pues el 75 aniversario del Valtierrano, las chicas que han ganado la copa y tal, y luego pues me apetecía mucho que fuera ir en este año, pues al final yo creo que ha sido un acto bonito, compartido y emocionante. Oye, pues que te iba a comentar, ya dan comienzo las fiestas, no sé si nos están tapando la imagen. A ver, nos pasamos por aquí. A ver, que tenemos aquí a la brigada trabajando a tope y no se percataban de que estábamos en directo y estábamos hablando con Vitori. Bueno, el programa muy completo, no sé si quieres destacar algo, os ha costado mucho elaborarlo, hay actos para todas las edades. Eso sí, eso lo tenemos claro, ¿no? Hay que hacer un programa festivo en el que puedan participar todos los valtierranos y valtierranas desde los 0 a los 100 años si fuera posible, ¿no? Como sabéis, Valtierra es referente en el tema de las orquestas, los conciertos, las verbenas, ahí se apuesta muy fuerte, ¿no? Por las orquestas. Luego las vacas, que es un pueblo sin vacas aquí en la zona de la ribera, ¿no? Pues también es una de las partidas más importantes. Y luego, por lo que decimos, espectáculos infantiles, muchas comidas, mucha diversión, mucha juerga, pues lo que viene, igual que cualquier otro pueblo, vaya. Oye, pues muchísimas gracias, Vitori, por atendernos. No sé si quieres decir alguna cosica más al pueblo de Valtierra, que les deseas, ahora que nos están escuchando. Y ya te dejamos vivir las fiestas, que te estamos reteniendo aquí y querrás disfrutar también de este día. No, un placer estar con vosotros. Al pueblo de Valtierra, pues que disfruten de todos los actos organizados, que acojan a los que vienen de fuera con los brazos abiertos. Sé que lo van a hacer Valtierra, es un pueblo muy acogedor. Y valtierranos, valtierranas, felices fiestas de San Ireneo 2016. ¡Viva Valtierra! ¡Que viva Valtierra! Pues os dejamos un poquito con el ambiente de la plaza y vamos a ver si cogemos a los otros protagonistas del día, a los lanzadores del cohete. ¡Viva Valtierra! 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 ¡Viva V Pues los hemos rescatado, los hemos secuestrado más bien, estaban celebrándolo, tenemos a tres de los protagonistas del día de hoy, del lanzamiento de este magnífico cohete, Angelin, o sea, Joselín, perdón, Ángela, lo ves, los he mezclado yo, Irene, contarme qué se siente, cómo que habéis sentido a la hora de que os han comunicado ese lanzamiento, bueno, que eres responsables de lanzar el cohete. Bueno, yo ya como veterano, llevo bastantes años encima, pues es un orgullo para mí participar en el cohete de Valtierra, porque yo a mi pueblo lo llevo dentro del alma, siempre, de toda la vida, aparte del Valtierrano, Valtierra. Bueno, cuéntanos, qué has vivido tú, qué has sentido, y sobre todo, durante todo el año, qué gran temporada, ¿verdad? Yo mucha emoción, porque es una vez en la vida y bueno, y en la temporada pues hemos ganado títulos y al final pues nos lo merecíamos. Y ahora me imagino a seguir trabajando y que esta temporada pues sea igual que la anterior, ¿verdad? Sí, ahora la pretemporada empezaremos. Bueno, Irene, cuéntame, ¿cuáles han sido las sensaciones de este día? ¿Ha habido nervios previos? ¿Habías pensado qué decir, qué no decir? ¿Cómo es eso? ¿Con cuánto tiempo os avisan de que sois responsables de lanzar este cohete? Normalmente nos lo avisan unos días antes, para que ahora las prefiestas. Yo la verdad lo sabía desde un poquitín antes, pero bueno, a ellos se lo trasladé hace dos días, ya nerviosa perdida, intentaba aguantarlo hasta el final, pero al final quería compartir la emoción con los responsables de tirar conmigo el cohete. Y nada, la verdad que muy agradecida de que hayan querido acompañarme, por supuesto, y nervios, sobre todo estos días, muchísimos nervios. Hasta el momento que no he salido al balcón y ya, bueno, pues ves a la gente, ves cómo animan, ya te vienes arriba y ya has salido solo. Muy bien, oye, pues mucha, o sea, mi más sincera enhorabuena por este lanzamiento del cohete, que las temporadas vayan tan bien como han ido hasta ahora. Y nada, os dejamos ya que disfrutéis de este día. No sé si queréis decir ya por último unas palabras al pueblo de Baltierra. Muchas gracias a todos los socios y colaboradores y esperemos que sigan colaborando por el bien del valtierrano y por el bien, por llevar el nombre de Baltierra, por todo Navarra. Como lo hacéis vosotros. Cuéntame, unas palabras para el pueblo de Baltierra. ¿Qué les deseas a la gente, a la familia, a los amigos? Que muchas gracias y que pasen unas felices fiestas y que todo es bien. Irene, te toca despedirte. Bueno, nada, simplemente a todos los valtierranos y a todas las valtierranas desearles que pasen unas muy buenas fiestas, que las disfruten, que acudan a todos los actos y que llenen nuestras calles de armonía y buen ambiente, que es el que nos caracteriza. Así que nada, y a los de fuera, pues animarles a que vengan, son unas buenas fiestas y por supuesto que los vamos a acoger de maravilla. Y nada, ¡viva Baltierra! Que viva Baltierra, ya lo han oído, que vengan y disfruten estas fiestas. Gracias. ¡Gracias! Esto lo juegas en Youtube, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!